En uso de la palabra, el diputado por la provincia del Chaco, Aldo Adolfo Leiva. Gracias, Presidente. Lamento que no esté presente el diputado de Evolución Radical que hace buena propaganda con el halcón, pero bueno, yo le diría que más que halcón debiera ser con un camaleón, porque cambia de colores según la ocasión. Pero al final tengo, por si está escuchando por ahí, porque siempre viene, grita y se va, al final tengo un pequeño aporte más. Pero ahora me voy a referir al tema en cuestión, Presidente. Este tema que en verdad lo conozco en profundidad, como lo dije muchas veces, he sido intendente de mi ciudad, y he trabajado incansablemente con las instituciones dedicadas a las personas con discapacidad. La provincia del Chaco es una de las provincias que más ha trabajado en esa cuestión y tiene un instituto que es modelo a nivel país. Ese instituto fue creado por nuestro gobernador Jorge Capitaniz y es conducido por dos representantes del Poder Ejecutivo, dos de las ONG y uno por las personas con discapacidad. Cuando se creó este instituto había 1.200 certificados de discapacidad. A la fecha hay exactamente 48.000 certificados registrados en este instituto. Y hablaba del cordobés Camaleón, porque nos decía que nos teníamos que hacer cargo y nos trató de cucaracha. Y el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Y nosotros nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades. ¿Y cómo no nos vamos a hacer cargo si cuando asumimos el gobierno, el gobierno anterior debía 7 meses a las casi 2.000 instituciones dedicadas a las prestaciones para las personas con discapacidad? ¿Cómo no nos vamos a hacer cargo si tuvimos que recuperar las 140.000 pensiones dadas de baja por ese gobierno? ¿Cómo no nos vamos a hacer cargo si puedo dar testimonio de todo lo que le estoy diciendo, presidente? Porque sabe que, entre otras cosas, en mi ciudad tenemos unos carnavales que son muy lindos. Y ahí se creó una comparsa con personas con discapacidad. Y gobernaban ustedes desde el país. Y saben que recibimos una invitación para que vinieran hacer su presentación en la Casa Rosada, visitaron la Casa Rosada, visitaron el Centro Cultural Kirchner. Y la verdad que esto puede dar testimonio, quien fue su vicepresidenta, Gabriela Michetti, porque ante ella vinieron a hacer y demostrar lo que eran capaces las personas con discapacidad. En la provincia del Chaco también tenemos 38 institutos institutos que se dedican a diferentes tipos de actividades dedicadas a diferentes tipos de prestaciones. Por eso, sin duda, venimos a acompañar este dictamen. Sin duda, me gustaría no hacer referencia a las cuestiones que me tocó exponer anteriormente. Pero sabe qué, presidente, a mí particularmente no me gustan las cuestiones de privilegio y de hecho me bajé de una que había pedido porque en verdad me parece que son cinco minutos por diputado que muchas veces se pierde para ver quién ataca más al otro. Por eso, trato siempre en mis exposiciones de referirme al tema y en muy pocos segundos poder hacer uso de esa réplica que verdaderamente como fuerza política nos corresponde hacer. Y a quienes nos tratan o nos dicen que huimos como cucaracha, yo les digo que los que huyeron como cucaracha fueron los que nos dejaron más de 20 muertos en Plaza de Mayo, fueron los que nos dejaron 45 mil millones de dólares, fueron los que en definitiva han generado toda esta situación de la que nos tuvimos que hacer cargo y nos seguimos haciendo cargo más allá de nuestros errores y más allá de nuestros aciertos. Y sabe qué, presidente, nosotros no le tenemos miedo al debate interno ni externo. ¿Sabe por qué? Porque no va a escuchar en nosotros que nos dicen que nos van a romper la nariz de un sopapo porque no les gusta lo que decimos. Nosotros debatimos, nosotros nos hacemos cargo de cada una de nuestras acciones. Y finalmente, presidente, decirle a ese diputado que evidentemente no evoluciona nada, que tenga cuidado con el halcón porque el halcón, entre otras cosas, se come los murciélagos. No vaya a ser cosa que se coma ese murciélago, que el murciélago transmite rabia y entre otras cosas fue el que transmitió el COVID. Gracias, presidente, y sin duda venimos a acompañar este dictamen. Gracias, presidente. Continúa.